Muy bien, en esta bonita mañana, en primer lugar, queremos darle gracias a Dios por tener la dicha de levantarnos, ver a nuestra familia bien y tener la oportunidad de encontrar a los compañeros de trabajo de igual manera bien y que mejor tener la oportunidad de saludarles a ustedes queridos amigos como autoridades comunales y también a nuestros invitados especiales, verdad, de las instituciones, este pastor también que por primera vez está con nosotros, también la licenciada representante de MUCA, verdad, que gusto tenerles por acá y a la vez también reconocer en esta ocasión y decirles a cada uno de ustedes, queridos auxiliares, líderes comunitarias, comunitarias también, a los presidentes de los consejos comunitarios de desarrollo, que gracias a Dios han transcurrido 352 días de este año, nos faltan muy pocos días para culminar este 2013 y recibir el 2014, pero que interesante es cuando se ha trabajado de una manera coordinada, de una manera en equipo y alcanzar hasta cierto punto los objetivos en base al recurso que tenemos. Quiero decirles desde ya cuánto no deseamos nosotros ejecutar y ver más obras a nivel municipal, pero tenemos un recurso asignado a través de las transferencias que nos hace el gobierno y dicho sea de paso nos ha cumplido al pie de la letra, nos ha cumplido la fecha estipulada, pero como que quisiéramos un poco más, cuántas veces no les he dicho a cada uno de ustedes a través de las visitas que me han hecho en el despacho municipal, si tenemos apenas entre 5 a 6 millones para ejecutar obras aquí a nivel municipal, si tuviéramos los 10 millones, qué interesante sería, imagínense ustedes ante 5 o 6 millones y ante una demanda de necesidades tan fuerte, pero con esto, les digo para que se vayan mentalizando y vamos a ver las obras ejecutadas, que sin duda alguna, ustedes tendrán la satisfacción, como nosotros también, en mi calidad de alcalde y el consejo municipal, que sin duda alguna, ha hecho un valor muy muy importante y luego también, este, los directores, este, de las diferentes oficinas que han estado trabajando fuertemente. Recalco, gracias queridos alcaldes auxiliares, también alcaldes auxiliares, presidentes de COCO y su equipo, por trabajar en conjunto con nosotros y he aquí el resultado de todo el esfuerzo de cada uno de nosotros. Quizás pudieran surgir dudas, al final ya como se dijo, a través de la boleta, ustedes podrán plantear sus preguntas, sus dudas, para esta mañana luego. Solo quisiera retomar de repente que haya quedado alguna duda relacionada con, este, la deuda, el convenio que se firmó con el Ix. Este año pagamos 336,256,81, y hay un centavo, a lo que va hasta, hasta noviembre, nos falta el siguiente pago de este mes, de diciembre, es que se, se dio el total de 21 millones y no piensen que, adentrábamos 21 millones con, ah, con el Ix, no. Este, es alrededor de un millón, pero vamos avanzando. No es deuda de la actual administración, sino deudas que se vienen arrastrando, lamentablemente, pero nosotros, una de las metas que tenemos es, dejar sin deuda, cuando entreguemos el poder, el 15 de enero. Y de esa manera, también demostrar que tenemos la visión de dejar todo en orden. Luego también decirles que, en todas las gestiones que se han hecho, de verdad, algunos pudieran considerar que qué fácil es, pero en realidad también tiene sus complicidades. De verdad, les digo, hay momentos donde, humanamente, uno requiere sacar fuerzas de flaqueza para seguir adelante. Pero, reconocemos y resaltamos también el acompañamiento de Dios en todo este proceso. Dice la Biblia que, sin Él nosotros no podemos hacer nada. Y quiero recalcar este punto. El año pasado, 2012, gracias a Dios, no hubo ningún desastre natural aquí en nuestro municipio. En noviembre hubo aquel temblor y yo, este, estaba en el Salvador, venía de regreso. Y cuando supe de la noticia, uno se preocupa de verdad, señores. Se preocupa. Pero, gracias a Dios, no pasó a más. Luego, este año, 2013, gracias a Dios, tampoco tuvimos inconvenientes con algún desastre, ya sea causado por la lluvia. Yo les digo esto. ¿Por qué? Porque lo contrario, hubiésemos tomado recursos de esa cantidad de la que les estoy hablando y quizás hubiéramos sacrificado algunos proyectos.